Bueno, en principio lo primero es guardar la calma, no hay que perder esa calma sobre todo para la hora de evacuar los edificios, que es lo más importante. Aquí tenemos la ventaja también de que los edificios en general son de una planta, pesan poquito y entonces digamos que no es tan complicado como en México, no es como no es tan difícil. Lo que hay que buscar siempre es intentar salir lo antes posible para evitar que se nos venga encima la estructura, eso ahí. Y luego, si no tenemos esa suerte, es buscar lo que llaman zonas de vida, que significa que son buscar aquellas zonas altas que nos pueden formar como una tienda de campaña, en forma así de triángulo, para poder meternos debajo. Se habla normalmente de debajo de las puertas o de ventanas, pero no es conveniente tampoco, porque normalmente esa puerta puede ir hacia adelante o hacia atrás y quedáramos expuestos. Por la cercanía que tenemos nosotros en México, tenemos la falla del río Motagua, que está muy cerca de acá. ¿Podría haber algún movimiento telúrico? No, sí, seguro. A ver, eso es una falla activa, no sabemos cuándo. La ventaja que tenemos es que son movimientos, no son tan fuertes, o mejor dicho, no son tan comunes como en México. La zona de México es una zona muchísimo más activa que la falla de Motagua. Sí que se van a producir, lo que pasa es que se van a producir con menos frecuencia y las intensidades que se tienen son de puntos, digamos, de 7, pero nunca, por lo menos los registros que se tienen, no son demasiado, no pasan de ahí. Pero de todas maneras siempre hay que tener cuidado, por supuesto. Se ha empezado a manejar información de la famosa falla de San Andrés. ¿Es real esta información? Yo he visto cosas, pero dicen que no es real. A ver, el tema de la falla de San Andrés no tiene, está asociada, pero no tiene que ver con los terremotos de México. México son zonas de subducción, no son zonas transformantes, que llaman. Entonces, bueno, pero sí que también es otra zona que, teóricamente, cada cierto tiempo se mueve y se producen terremotos grandes, porque ahí se acumula mucha energía. Entonces, claro, eso siempre va a pasar. Es una cosa que tenemos que tener siempre clara, que va a pasar esos terremotos. Lo único que tenemos que tener, o sea, tenemos que siempre estar preparados por si pasa algo, saber cómo actuar y cómo buscar refugio, claro.